1. Te voy a relatar algo que sinceramente me aterra contar. Lo hago porque guardar el secreto me produce malestar. Obviamente nunca tuve intenciones de platicarlo con mi familia. Algo de todo esto me genera culpa y conociéndolos a ellos sé que definitivamente me van a responsabilizar. Resulta que una tarde, hace como dos años, venía regresando de hacer unas compras en el centro y al llegar a casa me encontré un par de guantes tirados frente a la puerta. Eran negros, se veían de buena calidad, aunque estaban algo desgastados y sucios. Entré a la casa y solo encontré a mi hermana, su esposo no estaba, tampoco mis sobrinas. Antes me llevaba bien con ella y con Paco, pero desde que mi mamá falleció, siento como que quisieran sacarme y quedarse en la casa para ellos solos. Llegué muy cansada así que tomé asiento en un sillón de la sala. Momentos después, Sandra salió de la cocina y se sentó a un lado de mí. Se hizo un silencio incómodo que yo decidí romper con la pregunta de si sabía de quién eran los guantes que estaban tirados ante la entrada de la casa. Se lo pregunté porque ella estaba lavando la banqueta cuando yo salí, por la mañana. Primero me dijo que no sabía, pero se quedó pensando y luego corrigió. Cuando ella estaba barriendo las jardineras, pasó un camión con trabajadores de servicios urbanos quienes andaban podando árboles en las calles. No vio que uno de ellos lo dejara, pero era lo más probable, aunque a decir verdad, esos guantes no parecían de jardinero. Si yo hubiera tenido que adivinar, diría que eran de electricista. Mi hermana me sugirió que no los tocara y los dejara ahí en caso de que volvieran más tarde por ellos, y eso fue precisamente lo que hice. Paco y las niñas no llegaron en toda la tarde. No le quise preguntar a mi hermana, pero sospeché que otra vez se las había llevado su papá. Qué bueno que no estuve para ver esa pelea. Por la noche lo único que hice fue tocarle a la puerta de su habitación para preguntarle si iban a volver las niñas, si no para cerrar la puerta o si quería que la dejara sin los candados. Sin salir de su recámara ni asomarse, solo me dijo que no importaba si cerraba abajo con doble llave. Bajé, las luces de la casa estaban apagadas y así las dejé. Las de la entrada sí las tuve que encender para distinguir las llaves de los candados y de la cerradura. Fue entonces que vi que los guantes estaban adentro de la casa, a un metro más o menos de la puerta. Se me hizo raro porque Sandra se subió inmediatamente después de que platicamos en la tarde, y nadie más entró a la casa que los hubiera podido meter. Me acerqué a ellos, estuve a punto de levantarlos pero mejor los aventé con el pie hacia afuera. Fue ese el momento en que me di cuenta de que así pudieron haber llegado adentro, alguien los empujó pensando que se nos habían olvidado a nosotras. Empecé a poner el seguro, luego el pasador, la doble llave, pero cuando tomé el candado, me vino a la mente la idea de que si los dejaba afuera de la puerta, podría ser que alguien los volviera a empujar. No tardé nada en quitar la protección y abrir la puerta, cuando salí no había nada afuera. La verdad es que busqué bien, miré en todas direcciones deseando que alguien los hubiera tomado, pero en verdad es que no había manera. Se me hizo extraño porque no podían haber desaparecido así porque sí. Tuve que olvidarlo y no asignarle importancia, pero cuando entré a la casa y subí a mi recámara, me encontré a mi hermana esperándome en la puerta de su cuarto, con su carota de siempre. Me da vergüenza decirlo pero ella siempre ha abusado de mí, su lenguaje corporal es muy fuerte conmigo. En ese momento yo no sabía que tenía ella, pero me temía que de algo estuviera a punto de culparme. Intenté pasar de largo pero ella me saltó al paso. ¿A poco no sabes lo que hiciste? Te dije que esos guantes no son míos. Me jaló del brazo, tomó los guantes y me los aventó con fuerza al pecho, luego me sacó de su recámara y cerró azotando la puerta. Quise decirle algo, quise explicarle pero me pareció que como de costumbre iba a ser imposible. Además de lo anterior de pronto me sentí confundida porque no hallaba explicación de cómo habían llegado los guantes ahí si tan solo unos instantes atrás estaban en la calle. No quise ponerme a pensar cosas, no me convenía. ¿A quién le pertenecían? ¿Los olvidaron o los dejaron a propósito en frente de la casa? ¿Cómo entraron? ¿Cómo aparecieron en la recámara de Sandra? Lo único que tenía en el pensamiento era que no los quería ni dentro de la casa ni cerca, iría a tirarlos al parque en donde recordé que había botes de basura. Era muy tarde pero la verdad es que la vuelta me hizo muy bien ya que la interacción con mi hermana me había dejado inquieta. Hasta tenía pensado tomarme mi tiempo para dejar que se durmiera o que se le olvidara. Conociéndola seguro la iba a encontrar otra vez en el corredor lista para volver a preguntarme por qué había hecho algo que definitivamente yo no había hecho. En el parque recuerdo que tardé en encontrar un bote de basura, no sé si acababan de remodelar o los quitaron pero no estaban ni las bases. Caminé al centro y a un lado del kiosco encontré unas seis bolsas de basura enormes llenas de hojas secas. Me quedaba claro que el camión las recogería al día siguiente por lo que no me pareció incorrecto depositar en una de ellas los guantes. Justo cuando los estaba poniendo encima me salió al paso una persona que me dijo que ese no era un basurero público. Por suerte no grité pero me asustó bastante porque yo estaba segura de que nadie me estaba observando. Era el señor que cuidaba y barría el parque quien con justa razón en las noches se la pasaba vigilando que nadie fuera a dejar la basura de su casa. Ya me los iba a llevar pero cuando la persona vio que los guantes estaban en buen estado me dijo que no me preocupara que él se encargaría de tirarlos en un lugar adecuado. A mí me quedó claro que se los iba a guardar pero en ello no vi problema yo quería deshacerme de ellos y no me importaba si se iban a la basura o si alguien les daba mejor uso. De hecho esto último parecía lo óptimo. Le di las gracias y no miré hacia atrás sino hasta que llegué al final del parque y crucé la calle. El señor se los estaba probando. Ahí debió terminar la historia y pues nada fuera de lo común ni paranormal solo que al día siguiente como por ahí del mediodía pasó el chismoso del periódico anunciando un macabro hallazgo. Al velador del parque lo mataron en la madrugada. Sí, a la misma persona a la que yo le di los guantes horas después de que nos vimos. Lo encontraron tirado sobre las bolsas de basura llenas de hojas secas. En el cuello tenían las grandes marcas de que había sido asfixiado. No compré el periódico, no me asomé, solo me quedé en shock. Ese día ni salí de la casa porque a pesar de que no entendía qué había pasado, algo me decía que todo tenía que ver con esos guantes. En la colonia se supo después que quien le hizo daño utilizó precisamente los guantes para ello. Sigo sin querer averiguar quién era el dueño, quién los puso frente a la puerta de mi casa, cómo subieron al cuarto de mi hermana y sobre todo, qué pasó con ellos cuando cayó la madrugada en el parque. 2. La historia de por sí comienza extraña. Hace más de 20 años cuando mi tío compró el terreno y empezó a construir desde cero la casa que tenía en mente desde que se graduó como arquitecto, desenterró un par de manos en la excavación para los cimientos. Estaban dentro de una caja de metal asegurada con un candado oxidado que ya no protegía nada. Mi tío nos cuenta que no quiso abrirla de inmediato, necesitaba terminar lo que estaba haciendo y después vería qué hacer con ese objeto. Por la tarde cuando se completó la tarea, mi tío Ricardo tomó la caja y la llevó a un pequeño taller en donde tenía unas pinzas. La caja no se abrió fácil, las bisagras estaban inservibles y no se movían, tuvo que usar cincel y mazo para llegar a su interior. Mientras batallaba con eso, dice que estuvo imaginando todo el tiempo que encontraría dinero. Aunque al sacudirla quedaba claro que no eran monedas lo que había en su interior. Mi tío se quiso convencer de que tal vez estarían dentro de una bolsa gruesa o algo por el estilo, pero tú ya sabes que ahí dentro de la caja había dos manos, manos humanas con la extraña peculiaridad de que estaban, por decirlo de alguna manera, frescas. La caja no se veía como si hubiera sido sepultada días atrás, mi tío le calculó en aquel entonces unos 20 años, el material estaba completamente corroído y desgastado. Cuando vio lo que era, dice que le dieron unos escalofríos por todo el cuerpo y que quiso vomitar. Aunque primero tuvo que tocarlas porque creyó que eran de madera, y eso porque tampoco había olor de descomposición. Mi tío le dijo inmediatamente a mi primo Hugo, le mostró las manos, él apenas había cumplido 18 años. Ellos recuerdan que entonces platicaron para tomar una decisión, luego de examinarlas pactaron que por ningún motivo se las iban a mostrar a mi tía, ni iban a hablar de lo sucedido y esa misma noche de nuevo las iban a meter a la caja y a enterrar. Lo hicieron en un solo rato y antes de las 11 cenaron y se fueron a la cama. Mi tío cuenta que tuvo muchas pesadillas y de pronto se despertó bañado en sudor, preocupado por una idea que le daba muchas vueltas en la cabeza. No podía conservar los restos dentro de su propiedad porque eso lo podría incriminar en caso de que se hiciera una investigación al respecto. Tenía que deshacerse de esa caja. Conozco a mi tío y si lo creo, si creo que sintió la necesidad de levantarse y hacerlo en ese momento o de lo contrario toda la madrugada estaría dando vueltas en su cama, pensando solo en ello. En esos tiempos él a veces se quedaba en el terreno en un cuartito improvisado que tenía construido al fondo. Esa noche, Hugo se quedó también con él. Mi tío tenía un colchón viejo y muchas cobijas porque era temporada de frío. Mi primo estaba durmiendo en el suelo pero cobijado con una manta gruesa. Cuando tío Ricardo se iba a levantar para ir a solucionar el problema, sintió que una mano tocó su mano y se la apretó. Saltó del colchón de inmediato y buscó en la pared unos alambres que tenía que juntar para que se encendiera el foco que colgaba del techo. Claramente sintió que una mano lo había agarrado y por supuesto que pensó que era una de las que había sacado de la caja, pues la imagen la tenía muy presente desde que despertó. Encendió la luz, sacudió las cobijas, revisó en el piso. No había nada. Quiso creer que todo fue resultado de su imaginación o que tal vez todavía no estaba bien despierto. No obstante, la sensación de presión aún persistía en su mano. Hugo solo entreabrió los ojos y luego se cubrió de la luz con las manos. Mi tío salió de inmediato del cuarto y fue a donde había enterrado la caja. Casi se va de espaldas porque dice que en ese lugar solamente quedaba un agujero. Se puso bien nervioso y fue a levantar a mi primo. Lo llevó para preguntarle qué había hecho con la caja. Hugo no tenía absolutamente nada que ver con ese asunto. De hecho, también le espantó la idea. Tal vez la persona que las había enterrado finalmente volvió por ellas. Sin embargo, para ello tendrían que haberse saltado la barda y pasar a unos metros de donde mi tío y mi primo dormían. Revisaron la casa, buscaron con lámparas en todo el patio, primero al frente, luego la excavación, los materiales y el cuartito. La puerta del baño era de madera, estaba delgada y alguien la estaba golpeando desde adentro. Obviamente lo primero que pensaron era que la persona que se había metido al terreno estaba tratando de llamar la atención, tal vez para no asustar y evitar que mi tío le fuera a disparar, porque mientras tío Ricardo inspeccionaba su propiedad, iba anunciando que venía armado. Dejaron de golpear cuando ellos se acercaron más. No vayas a ser una estupidez, dijo mi tío. Él mismo empujó la puerta, la llevó hasta donde topaba en la pared y luego cautelosamente se asomó al interior. No había nadie. No había nadie, pero sí había algo. Ya te lo imaginas, ahí estaban el par de manos, las dos con las palmas tocando el suelo y los pulgares rozándose ligeramente. Mi tío cerró la puerta y buscó algo con que atrancarla, no sabía que era lo que le estaba dando miedo, pero se paralizó unos momentos por el susto. Como no tenía sentido ni explicación, mi tío dice que no quiso hacer conjeturas, especialmente porque quien creía en supersticiones y esas cosas era mi tía, no él. Hugo siempre que nos cuenta esta historia dice que jamás se esperaba que ocurriera lo que pasó a continuación. Repentinamente comenzaron a golpear muy fuerte el portón en la entrada. Mi tío no quería dejar solo a su hijo, pero tampoco quería llevarlo a ver qué estaba pasando afuera. Le pidió que atrancara bien la puerta del baño y se quedara cuidándola. Hugo estaba que se moría de miedo, pero mi tío le dio una orden y él la tuvo que cumplir. En la calle había dos camionetas, una de ellas tenía faros encima del toldo que iluminaban toda la fachada de la casa. Eran las 3 de la madrugada, hora inusual para recibir a las autoridades. Mi tío dice que no, pero seguramente estaba temblando del miedo, y si entraban y encontraban restos humanos en el baño. Venían funcionarios públicos acompañados de abogados y policías, traían una orden para cancelar la construcción. Dentro de lo que cabe, qué alivio. Hay que aclarar que mi tío había estado haciendo absolutamente todo con la documentación y los permisos necesarios. No tenía sentido tampoco que se presentaran sin un aviso previo, pero pues mi tío los dejó pasar más bien porque se metieron a la fuerza. A él lo llevaron a la parte trasera de una camioneta como si lo fueran a detener, pero solo lo empezaron a cuestionar. Sacaron a Hugo y lo llevaron con su padre. A mi tío entonces le pidieron que hiciera un trazo del terreno y que describiera dónde había empezado a escarbar. Cuando él empezó a cooperar, le explicaron a qué se debía la visita. Le dijeron que necesitaba revisar si no había una tubería que pasara por debajo del terreno, y como estaba reciente lo de la explosión de los ductos en Guadalajara, pues de pronto todo empezó a tener un poco de sentido. Dice Hugo y tío Ricardo que algo que reafirmó la idea fue que entonces llegó una tercera camioneta. Esta era como de bomberos o de manejo de sustancias peligrosas. Era muy distinta a las otras dos. ¿Y si todo esto fuera verdad? ¿Y si mi tío perforó una tubería accidentalmente y el gas les estuviera provocando alucinaciones? Eso explicaría muy bien lo de la caja con las manos cortadas. De la camioneta bajaron personas enfundadas en trajes completos, de pies a cabeza y con máscaras de gas. Llevaban artefactos sofisticados para la época, tal vez para detectar fugas. Uno pensaría que algo así tomaría toda la noche, de hecho mi tío cuando notó que no lo estaban deteniendo, pidió permiso para ir a avisar. No lo dejaron moverse de su sitio, le dijeron que todo iba a ser rápido y lo pusieron a firmar unos documentos. Se estuvo oponiendo porque dice que eran cosas que entre líneas lo obligaban a no hacer públicos los acontecimientos que tuvieron lugar esa noche. Mi tío preguntó por qué y le dijeron que porque luego la gente se asusta fácil. Recuerde usted que acaba de haber una tragedia en otro estado y la gente está sensible aún. No supieron qué hicieron estas personas en el terreno, pero lo hicieron rápido. La cosa es que cuando salieron de aquella propiedad, llevaban la caja de metal, sí la de las manos, bien cerrada y como envuelta en plástico. También sacaron otras cosas que ninguno de ellos pudo identificar. A tío Ricardo y a mi primo Hugo los acercaron a la tercera camioneta y los rociaron con un líquido supuestamente desinfectante. Les dieron unas pastillas, agua y esperaron a que se las tomaran. A mi tío le dijeron que si tenía otro lugar donde quedarse, que de preferencia esperara a que se esparciera y diluyera el gas. Menos de cinco minutos después, ya no había nadie frente al portón. Mi tío dice que entró con cuidado y se acercó a la excavación. Ahí no había huella de que hubieran hecho pruebas. Es más, había pisadas por todos lados, menos en la obra. Esa gente examinó todo el terreno menos donde habían dicho que lo iban a hacer. De hecho, en donde estaba enterrada la caja, el agujero estaba más grande, como si se hubieran llevado la tierra de ahí, porque no estaba amontonada a los alrededores. Quisieron volver a dormir, pero sus mentes estaban bien inquietas, bien despiertas, intentando entender todo lo que acababan de ver. Compartieron sus teorías, pero lo único que, a pesar de incongruente, tuvo un poco más de sentido, fue que entraron a llevarse lo que mi tío desenterró y encontró en una caja de metal. O sea, las manos. 3. Las manos de mi prima siempre estaban frías como si las tuvieran metidas en hielo. A sus papás jamás les pareció que eso fuera una condición médica, así que nunca se supo por qué tenían las manos así. Seguro ya estás imaginando de qué trata mi historia. Se muere mi prima y tras un tiempo comenzamos a sentir sus manos frías tocándonos la espalda, el cuello, sorprendiéndonos a mitad del sueño. Pues sí, así es, solo que hay un detalle. Mi prima no estaba muerta. Va a sonar muy raro, pero puedo jurarte que ella podría hacerte sentir que te estaba tocando con sus manos frías desde lejos. Te pedía que cerraras los ojos y que esperaras a sentir el tacto helado de sus palmas. Cuando te pedía que abrieras los ojos, a ella la veías a unos 20 pasos de distancia. Para nada podría decir que mi prima tenía poderes, porque lo único que hacía era eso y rápido nos aburrió a todos. Solo era novedoso cuando conocíamos a alguien nuevo y le decíamos, mira lo que mi prima sabe hacer. Cuando cumplió 16 se fue a vivir con su mamá. Dejábamos de verla por meses, pero siempre sabíamos que venía de visita porque poco antes de su llegada sentíamos sus dedos fríos en la nuca y en la espalda. A veces llegaba bien noche y nos despertaba tapándonos la boca. Mi hermana decía que no le gustaba que hiciera eso, pero a mí me fascinaba. Nos llegamos a escapar varias veces con ella, pero solo cuando lo hicimos por primera vez en la noche entendimos que no venía a visitarnos a nosotras. Iba a reuniones con unas personas que se vestían y actuaban raro, tal como ella. Mi hermana decía que eran brujas, pero como yo al momento solo sabía que las brujas se veían como en las películas, solo me reía cuando ella lo decía. A esos lugares nunca nos dejaron entrar, pero mi prima no se tardaba más de 10 minutos. Mientras esperábamos afuera, ella nos acariciaba las manos a mi hermana y a mí. Después de eso volvíamos a casa, pero en el camino pasábamos a cenar al único lugar abierto en toda la ciudad. En una de todas esas ocasiones, de hecho la última vez que vimos a mi prima, nos dijo que se iba a ir por mucho tiempo, exactamente 7 años, 7 meses y 7 días. Nos lo repitió tanto que se nos quedó bien grabado. Queríamos que nos explicara a dónde se iba a ir, pero aparentemente tenía prohibido decirlo. Nosotras fuimos las únicas que supimos que se iba a ir y el tiempo en que supuestamente estaría desaparecida. A sus papás ni siquiera les avisó, tuvimos que ir nosotras a contarles de su hija. Su carro lo encontraron afuera de donde se hacían las reuniones con la gente que ella frecuentaba, por lo que se supone que fue vista con ellos por última vez. La noche en que se despidió de nosotras, horas después, cuando ya estábamos durmiendo, sentimos que sus manos frías nos tapaban la boca y la nariz. Eso nos levantó a las dos, nos hizo saber que algo malo le estaba pasando. Nos despertamos muy agitadas y nos quedamos preocupadas el resto de la madrugada. La mañana siguiente sentimos dedos fríos tratando de dibujar símbolos o letras en la piel. Después de mucho entendimos el mensaje, estoy bien. Te digo que es una bruja, me decía mi hermana a cada rato. Ojalá no le vayan a hacer algo, ojalá no esté en peligro. Pasó el tiempo y nosotras no volvimos a sentir sus manos. Eso le cambió la vida a sus padres quienes creían que nosotras sabíamos dónde estaba y no decíamos nada. Del culto al que pertenecía solo sabía que todos se vestían igual que ella y que se reunían en un lugar que ya todos teníamos bien conocido. Acuérdate que ahí encontraron su carro. Casi un año después volvimos a sentir esa fría sensación de sus manos en el cuerpo. Después de tanto tiempo ya hasta se nos había olvidado cómo se sentía. Fue bueno saber que se comunicaba porque eso nos hizo pensar que estaba bien, pero después de un rato de tratar de entender lo que nos quería decir, me temo que el mensaje era que estaba enterrada. No supimos qué hacer con esa información, la compartimos pero a nadie le hizo sentido y no ayudó más que para preocupar de más a su mamá. Después de esa ocasión, se volvió a perder el contacto. Cuando se cumplieron los 7 años con 7 meses y 7 días y no sucedió nada, nos pusimos a contar los días del calendario por si nos estábamos equivocando. Han transcurrido 19 años desde entonces y a ella nunca la volvimos a ver, ni a presentir o a percibir, hasta hace unos 6 meses que sentimos ligeros toques en el dorso de la mano. Inténtalo para que lo sientas, toca con uno de tus dedos a la otra mano, lo más suave posible, casi sin querer que hagan contacto. Se siente algo muy leve pero si se logra identificar. Pues eso estuvimos sintiendo toda la noche, como si ella estuviera demasiado lejos, tal vez todavía varios cientos de metros bajo tierra. Esperamos que te hayan gustado estas 3 historias, espera el resto de recopilaciones de especiales del mes de octubre. Nos escuchamos pronto, mientras tanto suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos y seas de los primeros en escucharlo. Alguien te observa en la oscuridad.